Para los que ya me conocéis sabéis que mi cabecita no para de dar vueltas Ahora quiero camperizar un autobús Muchos habéis llegado a este canal en medio del proceso Pero ¿sabéis cómo empezó todo? Hoy os lo vamos a contar Bueno muchacha, ¿qué haces? Paso mis ratitos libres mirando camperizaciones Me da igual que sean de autobuses, de furgonetas, de minicasas Estoy cogiendo todas las ideas para nuestro nuevo autobús ¿Cómo estás, Luquís? ¿Cómo estás, amigos y amigos míos? ¡Bienvenidos! ¡Oh, espérate! Aquí tenemos una radio y mientras que se ponen, pues eso, haremos un karaoke En el vídeo de hoy os vamos a enseñar la que muy probablemente sea nuestra futura casa rodante Vamos a hacer una serie enseñándoos todo el proyecto ¿Queréis vivirlo junto a nosotros? ¡Acompañadnos! Mi mujer que está toloca Más bonito nuestro proyecto que por fin va cogiendo color Mirad, no podíamos coger una autocaravana normal, no Tenemos que coger un autobús Sacarnos el carnet, ¿o no? No lo sabemos todavía Y camperizar un autobús No podemos hacer como todo el mundo Camperizar una furgoneta Camperizar, no sé El coche, algo La gente camperiza una furgoneta para dos, tres personas Cuatro y muy apretados Tú tienes cinco Somos cinco, tú mides casi dos metros ¿Y por qué no coges una autocaravana? Os voy a explicar por qué quiero un bus, chicos Quiero un bus porque quiero mucha ventana Ventana, ventana, ventana Ventana que trae frío y calor, no sé Pero ya buscaremos una solución con cortinas térmicas y demás Pero quiero mucha luz Quiero espacio Y quiero ponerlo muy casa Que parezca un apartamentito Entonces para eso necesito espacio Entonces, ¿dónde vamos aquí con planos y con todo? Mira mi plano, pero enséñalos No, no, ya lo verás Venga, cuenta, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? Vamos a Granada a ver nuestro segundo bus Sí, porque el primero ya lo vimos Mira, mira, mira Bueno, familia, pues aquí vemos nuestro primer bus No sabemos si va a ser el nuestro, ¿no? Pero estamos aquí con la cabeza en funcionamiento Vamos a mirar un par de cositas Y ya nos quedamos con el primer bus que hemos visto Que sería, de verdad sería a la leche Hace falta mucha mano de obra Mucha mano, mucha mano Bueno, eso ya contábamos Sofá Hombre, es ancho, ¿eh? No es un autobús estrecho Esto se podría quitar, ¿o no? ¿Es la idea, camper y sol? Sí Sí, que esa es la idea ¡Guau! ¡Motor! Habría que poner las ruedas Bueno, pues no sabemos si esta será la opción La verdad es que está hecho por dentro Es bastante ancho Y el motor parece que va bien ¿Qué, te gusta este autobús? Sí ¿Sí? Lo que pasa es que está reventado ¿Está reventado? Pero habría que ir a arreglarlo, tío Ya, pues parece que alguien se ha hecho su casita aquí Lo que me gusta es que es muy ancho ¿Qué? Yo podría ajustar un poco Hay que ver Porque es que no entendemos Mira, hay muchas cosas hechas Que luego no sé si vamos a poder encontrar piezas Ponerlo nuevo o no ponerlo nuevo No me preocupa Me preocupa que haya piezas o no haya piezas Eso está, mira esto Fibra de vídeo Tengo que saber si de este modelo hay repuesto de todo esto Esa es la movida Por lo que nos están diciendo El motor es lo mejor O sea, el motor está bueno Pero fíjate Es que esto Todas las gomas que están pasadas Todo esto Si no lo encuentras ¿Cómo lo haces? Quizás esto es lo que buscamos, ¿no? Que esté de motor bien De exterior Que estuviese regulero O bien Y del interior no nos importa Que esté reventado Y esta es la que se postula Como nuestra primera casa rodante ¿Cómo lo veis? Bueno, vamos a medir No me da el largo que yo quiero Pero me está gustando mucho El ancho que tiene Sí Y todos los cristales ¿Cómo los tiene? Este autobús es ancho Entonces De aquí a aquí Tengo 4 metros, Carlos Hasta aquí A ver 5, 40 Me tendría que quitar 40 Este es el trozo Que me he quitado de mi idea Mamiluki haciendo sus cálculos Tendría que rediseñar las cosas Primero fue un Ibeco Que me gustó mucho Porque es muy ancho Como habéis podido ver Tiene 4 hileras De 4 filas de asientos Y era más cortito Pero vamos En mi cabeza ya Cambié mis planos Y me adapté perfectamente Pero tenemos a gente Que nos está aconsejando El tema motor y demás Que han dicho que los Ibeco No les convence Ya ha habido dos amigos míos Que me han dicho que no Y me voy a dejar asesorar Porque yo no tengo ni idea Entonces De Mercedes Pues todo el mundo habla bien Hemos visto por internet Que este bus Tiene muy buena pinta Y el primer vistazo Me ha dicho mi amigo Me ha dicho que guay Pero Necesitamos Asesoramiento De personas Recializadas en ello Y para ello Contamos con nuestros amigos De foro homologado Bueno a ver si pasamos A nuestra futura casa A ver si es esta A ver si es esta Mide 6 y medio ¿No? Por lo que he visto 6 y medio 7 y pico 7 y medio 7 y medio 7 y medio Por esas boquillas Pon la mano Arriba De esos agujeros Por ahí te sale el aire acondicionado A todo lo largo del vehículo Y abajo lleva radiadores Para la calentación ¿Ves? Que van por agua Esto no sé si se puede aprovechar o no Porque yo quiero vaciarlo completo Yo quiero hacer esto ¿Se puede aprovechar esto Para hacer el armario? Hola a todos mis Luquis Que estéis amigos y amigos míos ¡Bienvenidos! ¡Oh espérate! Aquí ponemos la radio Y mientras que se pone Pues eso Hacemos un karaoke Pues eso lo vamos a dejar Y no lo vamos a quitar Bueno a mí lo que me ha mandado La tarea A ver si Entro yo de largo Muy justo Muy justito Bueno familias Vamos a presentar Nuestra nueva casa rodante ¿Vale? Bueno no sabemos aún Bueno bueno Esto si es Una candidata Una buena candidata Yo apuesto por ella Porque me cabe todo lo que quiero Poner aquí Está muy bien Se la ve muy bien Bueno por aquí Tendríamos el asiento De Carlitos Este se quedaría aquí A ver vamos a entrar Narva Tu madre va a comprar un autobús Estamos muy locos tío Estamos muy locos Espérate Espérate Bueno que Mami Luqui Estoy súper contenta Estoy súper contenta Hay muchas cosas Que ya trae el bus Que no sé cómo las vamos a mantener Pero me gustaría mantener Lo de la calefacción El aire El micro Oye podemos convertir En vez de una camper Hacemos un coche karaoke Yo creo que este de fiesta Y le ponemos asientos Tipo a los lados Como una limusina Y le ponemos luces de discotecas Y ya está Despedida de soltera Chuches y cositas así Y es que más bonita Mi chica Estoy dando cuenta Que cada paso que demos Vamos a tener mil preguntas ¿Qué hacemos con la calefacción? ¿Qué hacemos con el tequake? ¿Qué hacemos con el tequake? ¡Qué lío! ¡Qué lío más grande! ¿Qué dices Carlitos? Por la autocaravana Por la autocaravana ¡Skoll! Bueno familias Además Hoy vamos a quedar con alguien ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que hemos encontrado por aquí Tenemos bus ¿Tenemos bus? ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Una casa rodante? ¿Una autocaravana? ¿Un autobús? ¡Mola mucho! Para la gente que estáis empapadas O empapándoos en este mundo Este bus a lo mejor os suene ¿Qué habrá dentro? ¿Cuántas plazas tiene? ¿Vale para vivir? ¿No? Bueno pues nosotros teníamos Un montón de dudas Sobre la compra que queremos hacer Queremos comprar Como ya sabéis Un autobús Y estamos súper perdidos Damos un pasito Para adelante Dos para atrás Un pasito para un lado Tres para atrás Un pasito para adelante Súper perdidos Necesitamos ayuda de alguien Que lo haya hecho Y que lo haya funcionado Y que lo haya hecho aquí En España ¡Uy! Entonces hemos pedido ayuda A alguien que lo ha hecho El proceso de este autobús Está en YouTube Os lo voy a dejar luego En pantallas finales Para que lo veáis Y vosotros vais a ver Ya directamente Con nosotros Vais a conocer A esta familia Y a esta casa rodante Y seguramente Que nos va a ayudar A todos Los que queremos camperizar Bueno no solo si queréis Camperizar un autobús Si queréis camperizar Una furgo O lo que queráis Vamos a resolver Nuestras mil y una dudas ¿Os venís con nosotros? Vamos Acompañanos Bueno bueno Y aquí tenemos A esta familia ¿Cómo llamáis? ¿Qué tal? A ver Yo soy Raquel Raquel Y yo Mali Y tenemos la suerte De estar muy cerquita Así que se ha ofrecido A echarnos una mano Sacarnos un poco de dudas Y contarnos el proceso De camperización De este autobús Así que bueno Vamos para adentro ¿No? Como si estuviera En tu casa Bueno Mali Os tengo que decir una cosa Que los vídeos No hacen justicia Ya lo digo yo Que lo que estáis viendo Vosotros No tiene nada que ver Con lo que estoy viendo Yo ahora mismo Con mis propios ojos Sí, en realidad Es mucho más grande Sí, sí, sí ¿Es súper amplio? Muy, muy amplio Sí Bueno Mali Pues aquí tenemos Los asientos Que además nos has dicho Que se transforma En una cama Esto Y esta es la cama Que yo más uso Por el tema De quedarme viendo la tele Y esto lo hacemos Todo abajo ¿Y todo esto Lo has ideado tú? ¿Te han ayudado? Ese sistema de la mesa Lo venden Ajá Es un sistema batible Telescópico que se llama Lo podéis comprar Y lo apuntáis Y aquí ponemos Un corso por la noche Y es donde Oye pues Es una señora cama ¿Eh? Sí, es una cama De un metro por Por uno noventa El corso es como El de una casa Y una señora mesa Para cenar aquí O comer con invitados También es muy mágica Sí, vaya El autobús se montó Para que seis personas Pudieran estar perfectamente Aquí en el comiendo O estando aquí Viendo la tele O en el interior Porque en un autobús alemana La verdad que Se hace estrés A partir de tres o cuatro personas Ya uno se tiene que levantar Se tiene que mover Sí, sí Pero aquí no Aquí se puede hacer Una vida más o menos Yo aquí Noto más Más desahogo, sí Vamos a ver la cocina Démos cuentas La cocina Como mi mujer Me gusta mucho cocinar Qué grande Pues entonces quería ella Una cocina que tuviera sitio Para llevar a Thermomig Ella es fan de la Thermomig Y entonces Le puse la cocina más parecida Que pudiera tener Una cocina Hay microondas Yo quiero meter Lavadora y secadora Tú quieres un autobús de lo grande Malik Te voy a hacer una pregunta Cuando compraste esto Que era un autobús Y ahora es una casa Si no hay mucha indiscreción ¿Cuánto te costó? Eh No me respondes aún En un ratito Nos lo cuenta Os dejo con la intriga Aquí tenemos la tele Tenemos almacenaje Esto es de vacío entero Yo digo yo estoy deseando coger y vaciarlo entero Eso es lo peor Vaciarlo ¿Sí? ¿Es lo que me toma más trabajo? Sí, ahí es cuando te hice de trabajo Veo que tú has puesto Adaptadas O sea, al bus Sí, eso es una ventaja De un tipo de furgoneta Por el tema De que se pueda abrir Sí Que quería que fueran Correderas Oh Claro Entonces tú Vale, está parado Puedes abrirla Cosa que en una autocaravana no Claro Porque si no te dice Que estás acampando Estás estacionado No estás acampado Claro Quedo con la idea Me la cojo Entonces yo puedo abrir la ventana Cosa que la gente no puede hacer Claro Además que un vientecito Que entra La mosquitera Y el escurecero Esto de adaptado Me cojo la idea esa Me ha gustado más Y aquí veo Que estamos en el espacio casi ¿Qué es eso? Malik Esta es la centralita del autobús Ahí donde controlamos Los niveles de agua El voltaje de las baterías De los paneles solares Las temperaturas Dentro y de fuera Y podemos Podemos hacer funcionar Por ejemplo El termo Lo encendemos desde aquí Hombre O los leds O varias funciones Que le podéis ponernos después Sí, eso fue un experimento Que hice Que va avanzando Poco a poco Va avanzando Pero eso es como La receta de un buen chef Que nunca dice Sus secretos Bueno, pues Continuamos Esto de que esté separado El baño Y la habitación De lo que es el salón Me gusta Algo así La puerta Lo último que pusimos Porque la gente Por internet Para mí Que tiene mucho Tabú Ponía al baño Y que esté la gente alrededor Entonces no sabíamos Cómo ponerla Y ya se me ocurrió De esta manera Y hemos puesto Esta portecilla Que ha quedado muy bien Aquí vemos Una claraboya Que esta es original Del autobús ¿No la has modificado? ¿Por algún motivo? La claraboya No la puedes tocar Porque es una salida De emergencia Perfecto Esto es de aprovechó Gusto en medio Para que tuviéramos claridad En la cocina Y en el baño Claro Y la verdad Que por ahí Es por donde más Más corriente de aire Entra en el auto Muy bien Bueno, pues Esto es el baño Mirad la ducha Hola, qué pedazo De ducha Súper bonita Y la puerta con LED ¿Me estoy dando cuenta ahora? Bueno, bueno Este Malik Es un artista El baño es Precioso Mirad Y luego tenemos aquí ¿No Malik? El váter químico Imagino No, este no es químico ¿No es químico? Este es un triturado Este es más directo Este solo lleva dos depósitos Uno de aguas limpias Y uno de aguas sucias Y entonces Va toda el agua sucia Y vaciamos sucias Y lo que hace Es triturarlo todo Y todo lo convierte en líquido Y ya está Muy guay Eso es mejor Hombre, para mí es más cómodo Vamos a ver La habitación Súper grande ¡Hola! Con armarios aquí todo ¡Guau! Comienza todo con un sueño ¡Qué bonita frase! Súper grande ¿Qué te haces? De cama aquí cabe Uno, dos, tres, cuatro Incluso cinco Claro, es una cama De dos metros y medio De ancho Aquí los family lookies Entramos todos De momento Y esa era la puerta, ¿no? De trasera Ahí es donde estaba La puerta de bajada De pasajeros Oye, pues súper acogedor Con la maderita Muy íntimo Oye, Malik Si no me equivoco Este autobús es más grande Pero veis que se acaba ahí ¿Qué es más grande? ¿A qué te refieres? No sé Me falta algo, ¿no? No, no Ahí es el final Es lo que hay Es que hay una sorpresa, ¿no? Venga, yo quiero verla Estoy deseando Venga Si quieres, vamos y lo ve Bueno Y aquí tenemos a La autobúsera mayor ¿Qué carnet necesitas Para llevar tu casita? Este está homologado Para seis pasajeros Entonces Por tema del peso que tiene Los seis asientos Te corresponde el C Yo sé que hay mucho Hay mucha controversia Hay mucho tema ahí Con el D, C Pero vaya Con el tema del peso Y las plazas Es el C Bueno, pues yo es algo Que no me frene Si me tengo que sacar un carnet Me lo saco En el caso Que yo necesito llevar A toda mi familia Que somos muchos Y si hay que sacarse un carnet Se saca Qué pedazo de Digo, para qué es pediste Era un camión Esto no era de este autobús Ah Digo, me daba más autobús Esto parece más coche Esto es, digamos El salpicadero de una furgoneta Y se desmontó todo lo que tenía Y se adaptó Y por eso Qué bueno Ostramali Es que tú aquí lo has metido Ahora sí Esto era más antiguo Más altavato Más básico Oye, y veo que aquí también tienes Otra centralita espacial, ¿no? Por lo que veo Esta es la cámara de atrás, ¿no? Esta es la radio Ah, mira Guau Madre que lo parió Cómo se lo ha montado Bueno, pues vamos a ver La sorpresa Venimos de aquí, ¿no? Que es el dormitorio Y aquí, ¿qué hay? Aquí ¡Guau! 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 ¡Una moto! ¡Qué chulada! Bueno, ¿y qué tenemos aquí dentro, Malik? Aquí tenemos la parte eléctrica Del bus Que es idéntica a la de una vivienda Tenemos el inverso solar Con las baterías Las placas van arriba En el techo Y ahí pues tenemos Los diferentes componentes Que te hace falta Para que todo Pase la normativa De la homologación ¡Qué bueno! Ahora mismo está Vaya, el autobús Es autónomo Funciona con las placas solares Lleva dos años funcionando el solo Yo veo luz ya Esto me motiva bastante ¡Guau! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo Has tardado en hacer esto, Malik? Nosotros hemos tardado dos años Pero claro Aquí se tuvo que recortar Una buena parte del autobús Por hacerlo Hacer la estructura Y todo eso Y cerrarlo Cerrar la chapa Claro Luego también Esto eran ventanas, ¿no? Del autobús Y lo habéis tenido que chapar Todo Quiero lo contrario Quiero ventana, ventana Quiero luz, luz Y aquí la que no le gusta Carlitos Las aguas negras Y hay un depósito Que es el depósito de agua caliente Ese es el termo Del agua caliente Las aguas limpias Me dio que ha hecho depósito ¿Cuántos litros? Ese tiene 160 litros 180 litros Muy bien Bueno, pues Por aquí hay gente Que quiere saber Cuánto te cuesta Empezar de cero ¿Cuánto te costó el bus? A mí el bus me costó 7.500 euros Yo he visto Porque yo sigo mirando A mí es una cosa Que no siempre voy mirando Y he visto Que los autobuses Que antes valían 3.000 euros Ahora valen 8 Sí, ya Porque se está llevando Se ve que se han dado cuenta De lo que hay ahora en movimiento Y el precio que hay ahora No es lo que vale un autobús Ya Claro Luego la inversión Que le ha metido aquí Imagino que será el doble El triple Incluso más Nosotros en el total Que hace poco Como la que a la gente Le interesa Y nos pregunta mucho Sobre todo el tema del dinero Hicimos las cuentas Porque más o menos No sabíamos muy claro Lo que nos habíamos gastado Y ahora mismo Con una reparación Que le hicimos de freno Llevamos 25.000 euros En total Incluyendo el autobús Yo no quiero echar cuentas Porque creo que si echásemos cuentas Ninguno No empezábamos Pero Tienes que echar Pero Pero yo Digo Estaba planteando comprar Un pisito Un algo En la zona Donde estamos viviendo Y digo Pero es que yo No sé de aquí a 10 años Si me quiero quedar aquí Si yo invierto en esto Y de aquí a 10 años Me quiero mover Lo que he invertido Me lo llevo A ver si te explico Entonces No quiero pensarlo Porque aunque me salga caro Creo que Es una inversión Lo voy a aprovechar Más que un pisito Y la verdad Que te moto a Ostra Pero es que yo vender La gente me dice Hazlo Y luego lo vendes Y digo Es que yo creo que venderlo Con la ilusión Que se le pone No No voy a poder venderlo Nada más cuando tú lo haces A tu gusto Claro Es que yo veo Que este No tiene nada que ver A lo que yo quiero Pero está súper agostado A ti Las caravanas son Lo que son Si Tienen varios diseños Y de ahí no Una autocaravana Yo me da la sensación Que estoy en un hotelito Son todas iguales Pero esto sí que Cada uno le da su rollo Y es lo que me gusta Esto cuando empezamos Empezamos de atrás Esto empezamos Ahí metido Y cuando hicimos El garaje Vimos que la moto Entró muy bien Se ponía más rueda Para acá Seguimos con lo de Era para la moto Era para la moto La moto era lo fundamental Claro Es que hoy día Va a cargar de cuatro bicicletas Como una cosa Vamos en bicicletas A todos lados Porque como no es fácil De aparcar en cualquier parte Dentro de la ciudad Vamos en bicicletas A todas partes Claro Oye Y esto cuando vais por ahí Seguro que llamáis la atención Un montón Y la gente os preguntará muchísimo Cada vez que aparcamos En cualquier sitio El que se atreve Mucha gente pasa por los lados Le echa fotos Pero hay algunos Que se acerca Como lo ha hecho Y mira que yo estoy También pendiente De hacerme una camper Pero lo veo muy chiquitillo Porque ahora me tengo Un perro grande Y al final Pues yo se lo enseño Igual que a todo el mundo Digo Haciéndolo bien Cumpliendo la normativa Que hay ahora mismo Tranquilamente lo puedes hacer Además yo te quiero felicitar Malik Porque tiene un canal En Telegram Que ha creado Para acercar A la gente Que tiene sus dudas Y todo esto Pues él está ahí En Telegram Ahí tenemos un canal Con la gente Que ha visto el vídeo En Youtube Y se han animado Ya tienen sus autobuses Ya han empezado Además Ahí hay diferentes Ahí hay diferentes autobuses Y más grandes Más pequeños Con una manera De poner De digamos De diseño Por dentro Y la verdad Que ahí podéis Joder más ideas Antes de nada Oye Me estoy dando cuenta Aquí ¿Esto qué es? ¿El sistema de alarma? ¿O qué? Este es la apertura De la puerta Ah Como no queríamos estar Sobre todo En el tema De que llevas la llave A la playa Se te pierde la llave Y dije Pues sí Ponemos ahí un código Pero bueno No le falta detalle A esto Malik Vaya familia Como la piscina Los niños Entonces pues Este sistema Para nosotros Porque perdemos Las llaves siempre Esto es lo que tiene Que nunca terminas ¿No? Luego ya vas viendo Lo que vayan necesitando Y lo vas añadiendo Hay que ilusión Que emoción Que no las tengo ya De encontrar El nuestro Por Dios Siempre va Bueno familia Muchas gracias Ha estado muy bien Gracias por vuestra hospitalidad Por enseñarnos Nuestra casa A nosotros Y a las familias Que lo van a ver Seguramente Que si hay alguien Ahí con dudas Y demás Se va a animar Y les va a ayudar Este vídeo Así que Sin más Nos despedimos Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Darle like Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y recordad Que la vida en familia Se vive mejor Adiós